Señoras y señores, estamos en vivo. Queremos saludar a la gente del Instituto Superior, Víctor Mercante, al profesorado de Educación Inicial. El campo laboral abarca jardines materales y jardines de infantes. Ella o el docente de Educación Inicial están preparados para enseñar, generar y transmitir conocimiento y valores necesarios para la formación integral de las personas. Comprender y conocer a los niños en sus dimensiones subjetivas, psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales. Además, asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar proyectos institucionales y de intercambio con otras instituciones de contexto. Además, asumir la práctica docente en términos éticos y políticos. El Instituto Superior, Víctor Mercante, presenta hoy miércoles el profesorado de Educación Inicial. En práctica docente de primer año, espacio de tutorías, duración cuatro años presencial, título de validez nacional. Carrera articulada con la Universidad Nacional de Villa María en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Bueno, muy bien. Aquí estamos desde el living de la mañana de 20 con un amigo Palito Sánchez. Bienvenido, Palito. Palito, ¿cómo te va? Ven el micro, Palito, a ver. Estoy prendido. Ahí está, ahí está. Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Aquí estamos en esta hermosa mañana cálida aquí en Villa María. Bueno, Palito, un placer. Palito ya muy conocido por Villanueva, por Villa María, por la región. Una voz que ya está instalada con muchos eventos también. Gracias a Dios. ¿Cuánto hace que empezaste a cantar? Y ya va a ser 20 años, 20 años. Así que empecé en aquella época, 13 años, 14 años tenía, cuando ya empecé los escenarios, por ejemplo, el primer escenario que pisé cuando ya hacían los bailes en el Club Vélez, en la pista del Vélez. Así que de ahí, en más, ya salí, había arrancado con mi tío cantando. Y después, bueno, ya inicié mi carrera. Bueno, además, Palito es conductor de radio. Sí, sí, sí. Ahora no estamos haciendo nada, pero siempre hacemos algo. Siempre, cada tanto, vuelve a los viejos amores, ¿ah? Sí, también en los lugares que nos damos. Pero bien, 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 bien. Sí, Palito, ¿y cómo fue la verdad que después decís todo el manche? Bueno, voy a empezar a cantar. Yo en realidad... Me imagino que no es fácil el camino, ¿no? No es fácil vivir de esto. Soy un privilegiado, muy agradecido a la vida, agradecido a Dios, de vivir de lo que me gusta. Por ahí tenés altas y bajas. Pero bueno, ya creo que con 20 años ya de trayectoria, he recorrido muchas provincias, muchas ciudades, muchos pueblos, muchos lugares. Entonces, creo que uno hace las cosas bien por los resultados que se dan. Hoy en día, hasta el mes de enero, tengo todo ocupado. Así que recorriendo por todos lados, no simplemente los cafés y pubs de Villa María y la región, sino que vamos a distintas provincias. Para el mes que viene, creo que tenemos que ir para el lado de La Pampa. Hacemos las sierras. Hay distintos lugares, bueno, que se van abriendo día a día las puertas. Pero bueno, uno comenzó con una academia de música, en Tío Pugio, que enseña en teclado, así. Bueno, y siempre había faltado uno que cante. Y bueno, ahí había uno en Caladora y ese era yo. Así que bueno, iba recorriendo toda la fiesta, creíste que me gustó, me gustó. Y mi tío tenía un conjunto que fue cantante de Serpentino, una banda muy conocida aquí en la provincia de Córdoba y en el país. Me sumé con ellos y después ya tuve un grupo muy famoso, que era Villa María y La Rampa, donde estaban distintos, estaba Cláudio Lescano también en la voz. Éramos 10 músicos, Cristian Corondo, Mario Welfi, Elio Sosa, Marco Arguello en batería, Ysando Gile en bajo. Era una banda que, bueno, fue la única banda de Villa María que cuando se hacían los bailes en el Club de Medellín metió 2.400 personas. Así que te estoy hablando que hacíamos el baile del peso en aquel momento. Claro, claro. ¿Habrás el baile del peso ahora? ¿Sabés qué? El baile del dólar tenés que hacer hoy. Y ahora, ¿nunca después te interesó formar una banda, digamos? Todo el mundo me pregunta lo mismo. Te digo más o menos, y siempre se lo comento a todo el mundo, yo estuve 6 meses en Megatrack, en la banda de La Mona, cuando era el Mega, que estaba Iván Gamboa, y estaba el Hugo Dantes. Hugo Dantes está ahora, ¿no? Hugo Dantes, ahora sí, ahora el Megatrack está Hugo Dantes y Marco Marino. Bueno, recuerdo, mirá, Hugo Dantes vino, yo lo tengo, porque vino, la última vez que vino Leo Mattioli, Sí, cantó como 5 o 6 horas. A Villa María, al Club de Medellín, que llegó 6 horas de la mañana. Eso, ¿sabés qué? Al que le gusta la cumbia, al que le gusta Leo Mattioli, te habla de ese baile y tiene ese recuerdo. Que Leo Mattioli vino 6, 5, y estaba Hugo Dantes como soporte. Arrancó a las 12 Hugo Dantes. Por Hugo Dantes, claro. El tipo arrancó y Leo Mattioli no llegaba. Y no llegaba. Entonces Hugo Dantes cantaba. Y en un momento dice el Nero, che, chico, no hay más... O sea... No tengo más tema en el repertó. Claro. Pero el tipo dice, che, hasta acá, nos vemos. Suele pasar, suele pasar. Fue terrible, eso es buena cosa. Yo creo que, bueno, son preguntas por ahí que uno, cuando no está en la noche o en el rubro, se preguntan. Igual me habían hecho una nota en la gente del diario cuando en un boliche de acá de Villa Nueva había caído el polaco y creo que cantó 15 minutos, 20 minutos. Ellos se manejan así. Sí, cuando uno contrata un grupo de Buenos Aires, ya sabés con los riesgos que corré y cómo vienen. O sea, el productor y el dueño del boliche se hace el sota, pero sabe lo que se está jugando. O sea, contratás a Leo Mattioli, sí, tenés una gira de Leo Mattioli, Marco Juárez, tenés Belville y, bueno, Villa María. Si arranca por donde arranca, va a caer a tal hora. El tema es que caiga. Claro, que los tiempos... El tema es que caiga, pero se manejan así. Igual que un cuartetero va a Buenos Aires a cantar más de una hora y te tiran un botellazo en la cabeza. Allá están acostumbrados a manejar tres o cuatro grupos por noche. O sea, te pasaste una hora y ya estás cansada la gente a escuchar. Pero lo mío de una banda no, 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 porque no es una plaza donde uno vaya a querer ofrecer y te la pagan. Pasa con los grandes grupos, con los grandes grupos que no hablemos ni de Ulises, ni de Damián, ni de Loco, pero con las otras bandas también pasa. Es un esfuerzo que uno mismo tiene que... Yo, déjame a mí tranquilo, así que sigo. Bueno, pero acá hay algo, mirá que... Obviamente que a uno como cantante le gusta tener una banda con todos los instrumentos, todo acústico, batería, percusión, por ahí, caños. Pero no se puede hacer un presupuesto de tener 30.000, 40.000 pesos y no te conoce nadie, ¿me entiendes? No te lo paga nadie. Entonces, para salir derecho o salir para atrás, déjame nomás tranquilo. Y todo lo que brilla no es oro. Los músicos de las bandas de Córdoba, sin ir más lejos, no es todo lo que brilla es oro. Si no son líder, por ejemplo, un amigo de... un conocido, bajiste la mona y vos te reís, ganas 1.800 pesos y está en la mona. Y bueno, y obviamente que tenés que bancarte los viáticos. El viaje, si tenés que tomar un café o comer algo, por cuenta de él. obviamente que después tienen todos sus regalías, sin grabar discos, pero el sueldo es ese y de ahí para abajo, no te creas que los músicos... Es una vida donde vos la pasás dentro de un colectivo. Si tenés familia, es complicado. Y acá me da, mirá, vos sos una persona que sos muy afín al mundo del cuarteto y que conocés también a muchos cantantes y músicos. Vos sabés que el otro día hablábamos aquí en el programa, muchas veces con Daniel Romero cuando nos visitas por Super Club o siempre lo vamos tocando al tema. Hay una modalidad, no sé si modalidad es la palabra, pero mirá vos, ¿no? Como ahora uno dice, ojalá algún día podamos ver un Lizana Marquez de nuevo con Wally. Hubo la Pepa de Brizuela de nuevo con el Dani Guardia. Y todos estos que se han alejado, han empezado su camino como solistas, está bien, de una u otra manera le han puesto una banda, pero de una u otra manera han buscado también tener un poco más de ingreso. A lo mejor tienen menos baile, pero ganan lo mismo más. ¿Y qué pasa? Pasa eso, como te vuelvo a repetir, en músico. Vos ves, excelente músico, por ejemplo, Roberto Rodríguez, Roberto Domínguez, acordeonista, que pasó por Trula, pasó por Gary, pasó por La Fiesta, pasó por Giancarlo. Excelente músico. Y, como te voy a ver, repetir la siena, o sea, viví dentro de un colectivo. Entonces, ¿qué opta ese músico, gran músico, que podría estar en también Córdoba, Ulises, opta por estar en un Pedrito Garzoni, o en una monada, cosas que, grupos que trabajan viernes y sábado y en Córdoba. Entonces, lo hacen ahí, despunten el vicio y lo hacen en Córdoba y están con su familia. Entonces, no es que ya salís, ya se cansaron y pasa lo mismo con Daniel Guardia, el Ale Severio, quieren por ahí también ser uno mismo, crear su propio proyecto. Le pasa también que le está haciendo duro a Cristian Reynoso, sin ir más lejos. Cristian Reynoso es un tributo a Gary y quiere apuntar a sus temas, crear sus temas y que la gente lo conozca por sus temas, no por el tributo a Gary. Pero bueno, eso es muy difícil, es muy difícil porque la gente ya te conoció con algo y va a decir algo. El Daniel Guardia tiene que ir a la barra, no es Daniel Guardia. Muchas veces lo tenés que catalogar de esa forma y de señalar, voy a decir, Iván Pedraza, ¿quién Iván Pedraza? Y tenés que explicar. Yo lo conozco que era un genio. El ex de Trula, entonces vos por ahí, Eliasín Rivera, pero el que no conoce, tenés que andar explicándolo. Entonces por ahí, y muchos cantantes, he compartido varios señales, bueno, con el Toro Quevedo, que soy excelente amigo y grabamos el último disco juntos. Optan también por trabajar jueves y domingo con pistas. Domingo, ¿qué hago yo? Fernando Blas, todos, 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 todos los que te puedas imaginar. Sí, sí, me entiendo. Todo el abono con vista. No, un viernes sabor. Porque también es más práctico, esto hay que decirlo, y antes que te hacemos cantón tema para después hablar de todo tuyo va a quien me llamaría, pero digo, hoy los cotos no son para nada baratos, entonces a un boliche, dijo, es más práctico decir, che, vení, tenés la pista, coordinamos esto, es más fácil. Quiero poner sonidos, salen más plata, eso también es otra cosa. Sí, 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 obviamente depende también del espacio que tengas Bocom para meter gente y también a lo mejor te da la posibilidad, si traes un toro que veo, te da la posibilidad de cobrar una entrada. Claro. Pero bueno, normalmente acá en Córdoba en pocos lugares se usa el derecho de espectáculo de cobrarlo. Ah, mirá vos. Así que no, 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 no está muy visto eso. Por ahí le corre a la gente con 60 de decir, no, sale 100 pesos el derecho de espectáculo. A lo mejor no vino ver el espectáculo. Pero te dicen no vino por no pagar, a lo mejor se quede todo el espectáculo. Claro, claro, claro. Che, Bali, ¿te animás a cantar un tema? Dale, vamos a hacer este tema. Vamos, Genén, para la gente de otro lado más que nada todo cuarteto, ¿no? Sí, este tema es un tema de una balada que lo grabé con el último disco con el Toro Quevedo que lo grabamos este tema. Pero sí, normalmente la gente lo conoce como siempre cuarteto pero hacemos de todo en el show. Hacemos de todo. Muy bien, así que a prepararse señoras y señores que estamos charlando con Palito. Mirá, ahí lo tenemos a nuestro amigo Palito Sánchez con nosotros de los artistas locales que vienen visitando la mañana de 20 y que nos acompañan. Estamos en vivo señoras y señores compartiendo una excelente mañana de 20. Palito, cuando vos quieras música nomás desde el control aquí en vivo artista que la rompen señoras y señores suena de esta manera. que sorpresas da la vida encontrarte en plena calle fue una chispa mi equilibrio dinamita que estalló te encontré un poco más flaca fue mirar mi derrumbarte te creí asunto olvidado otra vez me equivoqué como te va mi amor como te va era el silencio la pregunta entre tú y yo eres feliz mi bien sin engañar porque a mi puerta el amor nunca volvió fue un encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé desde entonces como espuma crece un miedo a quedar sola porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú como te va mi amor como te va era el silencio la pregunta entre tú y yo eres feliz mi bien sin engañar porque a mi puerta el amor nunca volvió porque el tiempo ha sido hallado madurando este querer no debimos separarnos fue un error ahora lo sé como te va como te va mi amor como te va era el silencio la pregunta entre tú y yo eres feliz eres feliz mi bien sin engañar porque a mi puerta el amor nunca volvió como te va mi amor como te va eres el silencio la pregunta entre tú y yo muchas gracias fuerte el aplauso Palito querido gracias muchas gracias muy bien contra la atación enemigo Palito ahí estamos viendo en pantalla ahora te digo algo estoy tome agua Palito todo por favor estoy aprendiendo mucho de no a cantar porque es un desastre para cantar pero nunca probó por contrato no puedo Palito no me deja el canal no cantar y no bailar me dice está en el artículo en el artículo 33 bis no te decía cuesta cantar en la mañana porque ayer ¿cómo llamaba la chica que nos visitó ayer chicos Cretina Conde ¿Conte o Conde? iba a cortar yo recién pero no no vale anoche ayer me decía Conde es bravo cantar en la mañana sí sí depende depende de qué hora te levantés claro pero no no por ahí es un par de ejercicios nada más pero no no es jodido y cómo estamos acá por María estuviste muchas veces en el anfiteatro ¿no? estuve tres veces en el anfiteatro ¿qué se siente? no para mí no mucha gente que nervio dice no es más para mí es más complicado cantar entre ustedes acá con cuatro o cinco que el anfiteatro lleno nada quiero salir quiero salir quiero comerme todo el público no, no salí ya es como qué sé yo por ahí me da me da cosas en lugares en Restobaro en pub donde hay poca gente no saber qué hacer pero ya cuando vos salís y cantás un par de temas clásicos y bueno en el anfiteatro creo que uno o en esa fiesta la gente está predispuesta a divertirse a pasarlo bien entonces creo que te acompaña pero es lindo 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 el anfiteatro yo lo pensé me acuerdo tenía 15 años y después tuve un evento cuando estaba Trula en el Trula Viejo ¿el Trula era el de Severio? Severio sí, sí, sí y después en otra fiesta más que no me acuerdo cuál era pero estuve tres veces en el anfite muchos quieren llegar al anfite sí sí, sí muchos quieren llegar al Festival de Peña no al anfiteatro por ahí hay eventos fiestas de la primavera fiestas del Día del Amigo fiestas puntuales a beneficio que se hacen en sí creo que no es obviamente no es lo mismo que tener 50 cámaras de cada canal de cada país como es el evento del Festival de Peña que es una publicidad y vos sabés si vos te pones a pensar psicológicamente creo que no salís al escenario pero es algo muy fuerte vos tenés que pensar y salís frío porque si pensás todo lo que lo que pasa a tu alrededor ¿quién te puede estar viendo? y si ni ni hablar si te dicen bueno Leo andá salí guarda que está un ejemplo guarda que está el gobernador escuchándote claro entonces vos salís con más presión en vez de si vos lo hacés normalmente como tu trabajo habitualmente creo que te corre menos presión y ahora tenés algún objetivo decir che bueno mirá al corto largo plazo quiero llegar a tal lugar a tal escenario quiero tener esto relacionado al mundo de la música no 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 por ahí muchos me preguntan por qué no me presento los casting o la voz porque no me interesa una sola vez no me presenté porque estaba viviendo en Córdoba en Carlos Paz y me presenté el casting de la tele que fui en los finales con Carla Conti y José María Listorti y el Ángel Nicolás que había ganado también otro casting que no me acuerdo cuál era no sé si era Escalera de la Fama también fuimos a las instancias finales a Buenos Aires y de ahí no nunca más no 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 me gusta ser expuesto no me gusta ser juzgado no tengo esa particularidad que no 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 me gusta nunca aprendí nunca fui a una escuela de canto nunca nunca nada de eso y objetivo creo que las pasé a todas Leo a mí a mi criterio y y a mis sueños a lo mejor básico o chicos admiraba mucho al Ángel de Córdoba Gary canté con Gary en su último momento siempre subía venía Gary a la Meguino y me hacía subir a cantar con él falleció Gary y siempre me gustó la música le recuerdo Sebastián mi ídolo Sebastián y cuando yo trabajaba en la bailante de Carlos Paz fui muy amigo de Sebastián nos traje muchas veces a Villa María es más Super Club empezó haciendo Cuarteto gracias a mí el único que traía Super Club era La Barra en aquel momento una vez por año y después yo me vine con todos los contactos de allá de Carlos Paz y empezó a hacer Sebastián después hicimos la vuelta del Turco Julio que si vos le preguntás al Turco Julio quién fue el responsable de hacerlo volverlo a ese escenario Lito Quintero y quien te habla y siempre lo dice en las notas porque para él fue una noche más en Córdoba de que quería volver al escenario y después como le vio el resultado de la gente positivo hasta hoy en día está actuando chévere con la voz del Turco Julio así que y después sueños y y y anhelos como te vuelvo a repetir después de Gary fue fue Sebastián canté con Sebastián tuve una amistad con Sebastián siempre admiro la música de los grandes con el Toro Quevedo grabé con el Toro Quevedo soy íntimo amigo del Toro nos llamamos nos vemos vamos a la casa comemos un asado con Fernando Vladis amigos amigos Ulises bueno hoy en día actualmente yo a Ulises lo conozco de que tenía él tenía 14, 15 años y nos conocemos desde aquella época con Damián Córdoba también y bueno te contesto la pregunta de que que no ningún sueño gracias a Dios pasé pasé lindo lindo lindas noches lindas lindas cosas con la música cuando la oportunidad la experiencia más linda siempre le digo cuando el maestro Oscar Lucarelli me me contrató para hacer una gira en la parte del norte que hicimos Mendoza San Juan La Rioja con el grupo Serpentina que un grupo fue muy conocido a nivel país anduvimos y tuve esa experiencia linda de hacer viernes dos shows los sábados tres shows así corriendo 45 minutos y en esa época compartimos escenario con Londa Sabanera Sierra Brava y Leo Mattioli así que estamos todos ahí en el mismo hotel era todo lo mismo muy lindo nosotros que íbamos de Córdoba hacia Mendoza las chicas así de cuenta que éramos Jean Carlos y no nos conocía nadie claro yo me quería bajar así terminaba cantando y quería bajar el escenario y toda la montonera y uno es la mejor experiencia que siempre la cuento de hoy en día más allá del anfiteatro y todas las cosas pero la mejor experiencia fue esa gracias al maestro recordado Oscar Lucarelli que fue esa pero sueño así llegar no, no, no gracias a Dios estoy muy conforme ahí tenemos una foto de Godón Damián Corda que también lo conocía Damián de hecho yo por ahí yo, yo, yo ahí está con el guacho sí, con el guacho casi de su comienzo en la bailante de Carlos Paz imagínate que con Damián Corda era juntarnos todos los miércoles porque él estaba allá en Carlos Paz viste lunes, lunes la joda entonces todos los miércoles lo teníamos la bailante y todos los miércoles él venía temprano jugamos la play nos metíamos la pileta y así todo, todo imagínate de diciembre hasta marzo todos los miércoles era Damián Corda hicimos linda amistad y siempre tenemos la cábala de cuando viene guacho la remera así que mirá tengo como un par de remeras y remera es importante porque la remera que me dio cuando la primera vez que vino al anfiteatro la tengo yo la musculosa blanca de un material discográfico la tengo yo y después otra negra que se la saqué la última vez pero siempre siempre esa buena onda cuando me acuerdo con todo yo los trato como personas comunes normales tengo el número de ellos y no no los molesto ni para nada porque aquí le va a preguntar nada siempre siempre por ahí en cada evento importante suerte guacho en lo último forja que te vaya bien y él me contestó a las 7 de la mañana que yo lo viera al mediodía me mandó la foto y le fue espectacular pero esa relación ni más ni menos por ahí alguna amiga me dice pasame el número y dame en correo y que le va a preguntar que le va a decir aparte que es confidencial y no puedo pasar el número si no es por trabajo o algo hay código ¿me entiendes? Pali te quiero agradecer la visita el número de Leo Roganti por ahí también lo tengo hay muchas hay muchas hay muchas con mi guacho hay muchas con Damián Ulisse la última vez hizo un vivo en Instagram salimos los dos juntos y nadie lo podía saludar ahí donde vino y bueno y bueno le pregunté cañito le digo nos pusimos a charlar familia nueva también los músicos te saludan ha formado una relación en el mundo del cuarteto soy un artista villamariense trabajamos mucho con el ente de deporte y turismo con la gente de cultura de Córdoba que soy una gente de Córdoba cultura te mueves aquí y nosotros en la mañana siempre tenemos lugar para los artistas locales si te parece cerramos esto cantando muchísimas gracias ya a todo el equipo a toda la producción a todos los televidentes gracias a vos Leo por la invitación y bueno vamos a cerrar con música como vos dijiste algo de lo que sabemos hacer algo de cuarteto muy bien señoras y señores no te olvides te podes poner en contacto con él con nuestro amigo Parito que nos visita aquí en la mañana de 20 vamos a cerrar antes de buscar la pausa con música sin lugar a dudas aquí estamos en vivo compartiendo una excelente mañana de 20 cerramos la entrevista con Parito Sánchez señoras y señores aquí en vivo con su música cuando quiera maestro nomás gustazo que nos vamos en la mañana de 20 vamos a todos en casa vamos arriba arriba tres clásicos el ángel de Córdoba Gary yo era un hombre casado muy poco ilusionado cuando te conocí tú eras hija de alguien que tenías dinero de otra clase social y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar y tu departamento por escasos tres meses era nuestro testigo como si comprendiera que lo tuyo y mío era todo prohibido como todo se acaba cada uno su casa y si somos conscientes olvidémonos todo no ha pasado aquí nada elisabeth elisabeth dime cuándo te vas dime cuánto nos queda para poderte amar porque sé que mañana yo te voy a extrañar elisabeth dime cuándo te vas dime cuánto nos queda para poderte amar porque sé que mañana yo te voy a extrañar arriba todos en casa vamos otro de los clásicos de Gary te quiero tanto arriba te quiero tal y como eres con todos tus defectos con todas esas dudas sobre mí te quiero como nadie te ha querido te quiero con el niño que hay en ti te quiero tanto que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor y solo una razón te quiero te quiero y es todo lo que puedo comprender te quiero tanto te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación y sueño con tener tu corazón vamos que esto sigue muchísimas gracias nos despedimos arriba 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 bailando 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 cuando era chico cuando era chico me contaron una historia que era linda que era linda y me hablaron de una chica que era humilde que era triste que era triste que no cantaba no bailaba no reía era aburrida era aburrida hasta que un día se escapó a una fiesta bailó cuarteto bailó cuarteto que no bailaba no reía porque era triste y aburrida y aburrida que no bailaba no reía porque era triste y aburrida pero nadie sabe que era cuartetera pero nadie sabe que era cuartetera que era bailando bailando arriba vamos para toda la gente de la zona vamos arriba con todo y se ponía y se ponía mini falda bien cortita y una peluca y una peluca y mientras se cuarteta ella bailaba perdí un zapato perdí un zapato y tuvo que volverse a su casa muy angustiada muy angustiada y el muchachito que con ella había bailado llegó a su casa trajo un zapato que no bailaba no reía porque era triste y aburrida que no bailaba no reía porque era triste y aburrida pero nadie sabe que era cuartetera pero nadie sabe que era cuartetera muchísimas gracias mañana en el 20 que Dios los bendiga gracias aplausos